Se trató de un ataque armado como sacado de un guión de una película de acción. En escena aparecen cinco sujetos armados con fusiles y abren fuego al interior de un bar karaoke que estaba cerrado, pero seis personas compartían amenamente, sin imaginarse que una lluvia de balas les iba a dañar la reunión. Según los testigos que ven el hecho, un automóvil tipo jeep se para en las inmediaciones de este inmueble, desembarcan alrededor de cinco a seis personas fuertemente armadas, armas largas. Al parecer se trataría de un comando armado que tiene experiencia en el manejo de armas largas. Estaban preparados como para la guerra, incluso usaron dos granadas para asegurarse que nadie quede vivo. Una y otra vez descargaron las ráfagas de fusil e intentaron abrir la puerta, objetivo que no lo consiguieron. Hemos analizado esto y vemos que es un grupo de tácticos, saben mucho de armas largas, tienen conocimiento de eso y al parecer sería un grupo tal vez terrorista. El saldo trágico, cuatro personas de sexo masculino fallecidas, dos heridas, una mujer y un colombiano, estos últimos fuera de peligro. En el interior del karaoke, agentes de criminalística levantaron 120 indicios balísticos y dos espoletas de granada. No sé qué tipo de granada, eso se determinará en las investigaciones y en los peritajes que se realicen con las unidades especializadas. Las personas que estuvieron en el interior no se les encontró armas de fuego. De los cuatro acribillados, tres están identificados, son ecuatorianos. Un cuerpo no ha sido reconocido, dos tenían antecedentes. Se trataría de un ataque planificado y selectivo. Una persona tiene antecedentes por tenencia de armas y el otro tiene por asociación ilícita, robo y porte de arma de fuego. Informó Iván Casamen.